Por los tantos años Reconuncí ante el altar de Dios Que seríamos uno para el otro hasta el fin Por los tantos enfados y dudas que surgieron entre tú y yo Y por tus palabras de aliento, ternura y comprensión Porque aún en la tormenta has estado firme junto a mí Y por todas las alegrías que le has dado a mí existir Por eso gracias hoy te doy, amado mío Por esta unión que desde el principio Dios bendijo Mi vida no sería igual si no estuvieses conmigo Que Dios bendiga y guarde tu vida Siempre le pido Con los hijos que llegaron años después Este hermoso hogar que juntos supimos sostener Porque como buenos artesanos este amor se ha hecho a mano Cada gesto, cada detalle demostrando cuánto nos amamos Solo quiero agradecer una vez más tu vida junto a mí Porque has sido el compañero de camino con quien siempre soñé Porque gracias a Dios a tu constancia y honradez no has fallado Dios permita que sigamos siempre unidos hasta el día de su llamado Por eso gracias hoy te doy, amado mío Por esta unión que desde el principio Dios bendijo Mi vida no sería igual si no estuvieses conmigo Que Dios bendiga y guarde tu vida Siempre le pido Por eso gracias hoy te doy, amado mío Por esta unión que desde el principio Dios bendijo Mi vida no sería igual si no estuvieses conmigo Que Dios bendiga y guarde tu vida Siempre le pido Por esta unión que desde el principio Dios bendiga y guarde tu vida Y que te doy, amado mío Gracias por ver el video.